Vamos a armar el coche 7310 Rayados Utilizamos un bisturí para abrir la caja Sacamos el coche de la caja Lo ubicamos en una mesa para mayor manipulación Tenemos el eje trasero o soporte de ruedas traseras La manija o mango Bandeja comedor Dos ruedas traseras Dos ruedas delanteras Lo giramos Le quitamos la capota Colocamos el coche en posición vertical Con una mano Lo tomamos del espaldar Y con la otra De la pata delantera Y lo abrimos Le quitamos el protector del seguro Ubicamos el seguro Que es esta palanquita roja Le hacemos un poco de fuerza hacia abajo Y llevamos el coche al frente Debemos tener cuidado De que el seguro No vaya a romper El vestido Lo aseguramos Verificamos que los dos seguros Estén encajados En este caso Falto este Le hacemos una pequeña fuerza Para asegurarlo Procedemos a armar el vestido Verificamos que la parte de la silla Este bien asegurada En este caso Debemos asegurarla Un poco más Alamos un poco La reata Hacia atrás Para asegurar el vestido Le quitamos los Seguros de la Del soporte De la manija Ubicamos Los pines O seguros Tomamos la manija Ubicamos los orificios Donde van a encajar Los pines En posición vertical La colocamos Oprimimos Oprimimos un poco El pin Y bajamos La manija Quedaron asegurados Los pines Luego Muy suave Empujamos Hacia atrás Verificamos que la otra Haya asegurado Nos quedó asegurada Luego Vamos a instalar La capota Para instalar la capota Y para mejor facilidad Bajamos el espaldar En su totalidad Ubicamos El soporte Donde va a encajar La capota Trae un orificio Cada uno Tomamos la capota Y la insertamos En los orificios Luego La aseguramos Al vestido Del coche O silla Los velcros Los fijamos A los que trae El vestido Aseguramos El vestido De la varilla La capota Levantamos Un poco El vestido Luego Vamos a proceder A instalar Las ruedas Delanteras Ubicamos El orificio El pin Lo oprimimos Levantamos Un poco El coche Insertamos El eje Y soltamos El pin Asimismo Hacemos Con la otra Luego Vamos a instalar Las ruedas Traseras Para armar El eje trasero Con sus ruedas Debemos utilizar Unas pinzas Quitamos El pin La arandela Metálica Colocamos La rueda Luego La arandela Y el pin Y el pin Hacemos Hacemos El mismo procedimiento Con la otra Para instalar la tapa Hacemos un poco De presión Hacemos un poco de presión Luego Instalamos Las ruedas El coche Lo levantamos Metemos Metemos el tubo En el soporte Plástico Oprimimos un poco El pin Y le hacemos fuerza Hacia arriba A la rueda Quedaron Quedaron armadas Las ruedas Para instalar La bandeja Comedor Le quitamos El protector A los soportes Tomamos La bandeja La enfrentamos Con el soporte Y le hacemos Un poco de presión Hacia abajo Nos quedó Armada El coche Para quitar La bandeja Comedor Debemos Oprimir Los seguros Levantamos La bandeja Muy suave Y Quitamos La rueda Para bloquear Las ruedas Traseras Bajamos La palanca Y Nos quedan Bloqueadas Para desbloquearla Solo Le levantamos Quedan bloqueadas Para bloquear Las ruedas Delanteras Subimos La palanca Nos quedaron Bloqueadas Las ruedas Ahí nos van A girar Para desbloquearlas Las bajamos Y ahí nos Quedan girando Las ruedas Delanteras Para utilizar El descansapies Ubicamos Los dos Bótones rojos Que son los seguros Los oprimimos Y le damos La posición Que desemos Para levantarla Solo Rubila un poco En la posición Deseada Para utilizar La capota La tomamos Con una mano La llevamos Hacia el frente Bajamos Los seguros Y quedó La capota Abierta Para darle La posición Al espaldar De la silla Ubicamos Esta varilla La subimos Y le damos La posición Que desemos Para volver A llevar La espaldar A su posición Original Es empujarla Hacia delante Muy suave Y le damos La posición Adecuada Para utilizar La manija En posición Reversible Levantamos Los seguros La llevamos Hacia el frente Y le hacemos Un poco de fuerza Hasta que Escuchemos Un clip Ahí tenemos La manija En posición Reversible Para llevar A su posición Original Hacemos El nuevo procedimiento Subimos Y La llevamos Atrás Para plegar El coche Primordialmente Debo Plegar La capota Levantamos Los seguros La empujamos Hacia atrás Ubicamos El seguro Lo bajamos Y llevamos La manija Hacia el frente Colocamos El coche En posición Vertical Ubicamos El seguro Y Aseguramos El coche Ahí tenemos El coche Plegado Y totalmente Armado Tepo 1 6 10 10 11 12